A todos nos gustaría encontrar un inmueble que esté por lo menos a la mitad de su precio real, para luego hacer una oferta incluso por debajo de ese precio descontado, ¿verdad? En mi opinión, los inmuebles a precio de oportunidad sí existen. Lo que pasa es que quedan regularmente en el entorno del propietario. Quizá a ti te ha pasado cuando vendes un celular, una computadora, un vehículo, cuando queda en tu entorno la ganancia es mínima o casi nula. Mis recomendaciones, verifica por qué ese inmueble está a precio de oportunidad. Hay un problema estructural en la propiedad, hay un vecino fastidioso, la Junta de Condominios no está haciendo lo que debe hacer y negociar. Explora mi cuenta, ahí tienes dos tips muy cortos y muy útiles que te van a ayudar a conseguir el mejor precio. Recuerda, lo barato sale caro. ¡Gracias!